También viene la corona, las nuevas dos reinas de Calama, como son del Casa Fantasma y también del grupo La Corrida. Vamos a ir con ellos también para ver qué es lo que nos dicen, cuál es su sentimiento en estos momentos encontrados. Bueno, encontramos también con una de las nuevas reinas del Casa Fantasma. ¿Cómo te sentiste al saber que ibas a ser la nueva reina? Me siento muy feliz y además de poder conocer gente nueva, que son las candidatas anteriores, y me siento muy feliz, contenta. Bueno, ¿cuál fue tu impresión, tu sentimiento al saber? Al ver que me llenó de arreglaría, me sentí súper bien, fue una sensación súper hermosa. Estoy súper feliz, ahora a celebrar. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Y obviamente también nos vamos a ir con otra de las reinas, que es del club La Corrida, que la tenemos también junto acá. Y también obviamente la vamos a saludar y vamos a hacerle la entrevista. Hola, miña, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes al ser una de las reinas soberanas del Verano Calameño 2016? Me siento muy orgullosa porque, a pesar de ser reina del Verano Calameño, cumplí mi sueño de mi vida, de participar por el club de mi familia y de toda mi población, que es el club La Corrida. Y me siento más que orgullosa porque mi club dejó todo en la cancha y salimos campeones gracias a eso y se le agradece. Esta corona no es mía, esta corona es de ellos. Todo lo que estaba en la galería no es mía, es de ellos. Bueno, mi niña, ¿cómo te sentiste a saber cuando dijeron la corrida? Bastante impresionado, ya aunque nosotros nos dimos todo y este año volvimos con todo y no esperábamos menos. No nos podíamos conformar ni con un tercero ni con un segundo. Veníamos campeones a la segura. Bueno, mi niña, muchas gracias. Y te dejamos obviamente con la celebración de tu gente. Gracias. Bueno, esas son las impresiones que tenemos, obviamente. Vamos a ir a hablar también con una de las personas que también estuvo participando, el verano carameño, y quiso tener la corona de reina. Vamos a saber su impresión, mi niña. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, la verdad muy contenta de haber vivido esta experiencia tan linda. Recomendarle a los jóvenes que se puedan unir a un club cualquiera porque todos son fuertes. Y solo eso, sino que agradecer por la linda experiencia que nos han dado. Y solo eso, contenta y me voy feliz. Y agradecer a mi club por haberme elegido como candidata para el verano carameño 2016. Obviamente esto no es una pérdida, sino que es una celebración más. Sí. Como usted dijo, aquí todos los clubes ya son ganadores con el solo hecho de participar desde el primer día. Y solo eso, me conocí gente maravillosa, a mis compañeras, personas geniales. Que con ellas vamos a ser una linda amistad. Y solo eso, para agradecer por el cariño de todos y la organización del verano carameño 2016. Muchas gracias, mi niña. Gracias.